Hola amigos, les estamos invitando a que sintonicen el programa Cantares del Alma en Francisco Estéreo en el dial 102.5 de 8 de la noche a 10 de la noche para que voten por Los Ramari que está nominada con Salvarás mi alma como canción del año. Es un bolero romántico y poético al estilo de Los Ramari. Les vamos a cantar a ustedes con el magistral acompañamiento del maestro Neyman Saba, con Juan Carlos Valladares, con nuestro hijo Junior y Marisa y Rafael Los Ramari. A ver maestro, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con chungo. Sí, con ganas. Desde que yo he pedido, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. Desde que yo he pedido, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El lado ha visto y yo saqué, no es las penas de mi corazón. Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados. Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado. ¡Suscríbete al canal! Desde que yo he pedido, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El lado ha visto y yo saqué, no es las penas de mi corazón. Desde que yo he pedido, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El lado ha visto y yo saqué, no es las penas de mi corazón. Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados. Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!